La compañía aseguradora State Farm anunció que no va a renovar más de 70 mil pólizas de dueños de hogares aquí en California. Y bueno, esto, como era de esperarse, ya provoca mucha preocupación entre los consumidores. Azalia Iniguez tiene más. Así es, compañeros. Estamos muy al pendiente y de hecho hoy pudimos hablar con el comisionado de seguros, quien ofreció opciones y recomendaciones a quienes se verán afectados y habló de lo que se está haciendo para enfrentar lo que llamó una crisis de seguros. Tan solo en los últimos 10 años, California ha vivido 14 de los incendios más devastadores en la historia del Estado y esto está causando una difícil situación que afecta a los dueños de hogares en las zonas de riesgo. Estamos viviendo realmente ahorita en un crisis de seguros que es de nivel global, igual nacional. Todos los estados lo estamos sintiendo con esto, lo que es el cambio climático, pero estamos aquí para proteger sus derechos y asegurar de que los contratos que usted firme con las aseguradoras, que sean válidos y que respeten sus derechos. Pero justamente una de las principales aseguradoras, State Farm, acaba de anunciar a través de un comunicado que no renovarán cerca de 72 mil pólizas de propiedad y explicaron que, debido a la inflación, la exposición a catástrofes y los costos de continuar asegurando a ciertos clientes, así como a las limitantes de trabajar con regulaciones anticuadas, han tenido que tomar decisiones difíciles pero necesarias. Dieron a conocer que esta decisión afectará a unos 30 mil propietarios de hogares o dueños de propiedades en renta y a alrededor de 42 mil dueños de apartamentos comerciales. En respuesta a esta decisión, el comisionado se dirigió a los consumidores que podrían verse afectados. Lo que le estamos pidiendo a los consumidores, si reciben una carta de no renovación de State Farm, que se comuniquen inmediatamente con el Departamento de Seguros para asegurar de que les demos las opciones y conectarlos con otros aseguradores que sí están inscribiendo pólizas en California. El teléfono del Departamento de Seguros de California es el 1-800-927-4357. Ahí podrán orientarlo y darle opciones en español. State Farm aseguró que enviará notificaciones por adelantado a los clientes afectados para ayudarles y darles tiempo de encontrar otra opción. Pero si usted tiene dudas, llame directamente a su agente de seguros. También existe un programa, TEAR, por sus siglas en inglés, que brinda seguros básicos a personas que no pueden obtener seguro por medio de una compañía comercial. Puede comunicarse para pedir más información al respecto al 1-800-339-4099. Bueno, y el comisionado aseguró que se están buscando alternativas y herramientas para tratar de corregir la situación. Mientras tanto, defensores del consumidor aseguran que debe haber cambios en las leyes que impidan a las aseguradoras negar de cobertura a quienes han pagado sus cuotas por años. Nosotros seguiremos al pendiente. Y también le recordamos que si tiene una denuncia, nos puede llamar al 866-269-6199 porque Telemundo 52 responde.